Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su casa. Estamos aquí presentando los productos que manejo, como son productos lácteos, los cuales están dentro de lo que es mi negocio. Y se los quiero presentar para que ustedes los conozcan un poquito más y puedan meterlos a su lista de pedidos. Tenemos productos como, por ejemplo, embutidos, panes, quesos que son gourmet, yogures y crema. Y algunos productos más que, pues no, ahorita no los tengo presentes, pero en un momento más van a ver la lista de todo lo que yo tengo. Y más abajo van a poder ver, más adelante les voy a mandar en esta parte lo que es mi WhatsApp para que ustedes puedan hacer pedidos. Bueno amigos, como les decía, aquí les vamos a presentar cada uno de los productos que manejo. Como por ejemplo, estos son yogures. Los yogures tengo gran variedad de sabores, como piñón ahorita, frambuesa, ciruela pasa, pero hay una gran variedad de sabores. Tenemos crema, la crema está súper rica porque es súper espesa, de un litro pueden hacer ustedes, perdón, de medio litro pueden hacer ustedes un litro. Aquí por ejemplo tenemos lo que es tocino. El tocino si se dan cuenta tiene más carnita que grasita, entonces es un tocino muy muy rico. Tenemos aquí jamón de pavo, este es jamón de pavo, es libre de grasas. Y tenemos jamón de cerdo, que también es libre de grasa. Los tres son ahumados y son totalmente caseros. Tenemos un pan que se llama pan de ajonjolí, son unas tiritas que son muy ricas, que ustedes las pueden comer con algún tipo de queso. Aquí tenemos un pan a las finas hierbas, este es como un tipo crotón, está hecho a las finas hierbas con ajo y por ejemplo si ustedes hacen alguna crema o alguna sopa que lleve crotones con esto, con que le pongan uno, sabe delicioso. Este es un queso que presentamos, que también es gourmet, es queso añejo, es fresco. Este es un queso parmesano, también es gourmet, es fresco. Perdón, de este lado tenemos un queso manchego, manchego arándanos. Estos son quesos gourmet y este es un queso asadero. Este por ejemplo lo ponen a asar nada más, sin grasa, sin nada, se dora y sabe delicioso. Este es un queso manchego natural, no tiene este, como este por ejemplo que es al manchego arándanos con nuez. Este es un queso natural, manchego. Este es un queso asadero, pero también es con arándano y nuez, es otro tipo de queso, es como este más o menos, pero también se puede asar, queda doradito y queda muy rico. Este es un requesón, totalmente fresco, no tiene absolutamente nada de sal para que ustedes lo salen a su gusto. Este es un queso panela, tenemos este que es la presentación grande y tenemos la presentación chica. Y este es un queso botanero, bastante rico, hay en presentación chipotle y jalapeño. Ay amigos, y si también les quiero recomendar, por ejemplo este que es un queso de pasote con chile jalapeño, se los recomiendo que lo hagan en quesadilla, sabe buenísimo, es muy rico. Este es el panela, el panela grande, la presentación grande y la presentación normal, chica. Bueno, estos yo se los recomiendo por ejemplo para alguna sopa, una sopa de calabacita, lo cortan, se lo ponen y sabe deliciosa la sopa de calabacita. Este es el requesón, el requesón pues bueno, yo lo preparo con chile, cebolla y los fríos y sabe muy rico. Este es como este que es el queso asadero, aquí está abierto para que vean cómo viene la presentación por dentro. Este yo se los recomiendo que lo pongan en un sartén, así como tal, en rebanadas, y ya doradito, se lo comen como botana, sabe delicioso. Este también es un tipo como este que es asadero, igual se los recomiendo que lo hacen y ya asadito se lo comen y sabe muy rico porque el arándano y la nuez le da un sabor dulcecito y a la hora de estar asado sabe delicioso. Este es un queso manchego, pues que yo lo recomiendo mucho, por ejemplo si hacen algún espagueti al horno, si hacen alguna sopa, por ejemplo de pasta, el queso manchego sabe muy bueno, este sale muy bueno. Pues el quesillo, el quesillo puede también usarse en quesadillas, que yo, la verdad las quesadillas saben también muy ricas. Este es un queso que lo vendo mucho, es un queso gourmet, es un queso manchego arándanos con nuez y yo se los recomiendo que lo tomen con una copita de vino tinto, está, sabe delicioso. Bueno, este es un tipo, es un queso parmesano, también es gourmet, es un queso fuerte, a quien le guste los quesos fuertes, pues es un queso fuerte. Yo lo he ocupado para hacer el espagueti a la boloñesa y este, y el espagueti sin carne sabe muy muy rico o para pizza, sabe delicioso. Con permiso. Este es un queso añejo. El añejo, pues sirve para gorditas, memelitas, híjole, el queso añejo lo puedes ocupar hasta para ensaladas, para lo que tú necesites y es un queso que viene fresco, no viene tan duro, este está fresco y lo puedes rallar o lo puedes comer en trozo y también es un queso muy muy rico. El jamón, pues lo pueden ocupar en sándwiches, tanto el jamón de pavo como el jamón de cerdo lo pueden ocupar en sándwiches. Yo este jamón a veces lo ocupo para hacer un pastel de carne al horno, sabe delicioso, ¿por qué? Porque no está tan grasoso, si se dan cuenta voy a levantar una rebanada para que la puedan ver. Este, casi no tiene grasa, es lo mínimo de grasa y trae más lo que es carnita que grasa, ¿sí? Bueno, pues este es un pan a las finas hierbas, cuando tienen visitas pueden poner un queso también para irlo, este, pues tomando el quesito. Es un pan de ajonjolí, es un poco duro, es como una baguette pero es durita y sabe muy muy rico, es un poco salado y el ajonjolí le da un sabor, un toque especial. Este es un pan tipo crotón, el cual lo pueden usar para sus sopas, por ejemplo para las cremas. Son como los crotones chiquitos pero este viene en grande, trae ajo y viene con perejil y está horneado, ahora sí que al horno y es un pan muy rico, es como un tipo baguette que viene en trozos y trae mantequilla, trae algunos aceites como aceite de olivo, ajo y las hierbas. Esta es una crema, la crema está muy muy buena, este, de este medio litro está tan espesa que ustedes pueden sacar un litro. Le ponen una poca de leche y sacan un litro y de verdad que les queda súper bien, a un litro les queda espeso. Estos son yogures, mis yogures tengo varios sabores, ahorita pues nada más tengo estos en existencia pero tengo varios sabores. Este por ejemplo es de ciruela pasa, es un yogur muy rico, trae nuez y trae ciruela pasa. Es totalmente lácteo, hay productos que los hacen con harinas, estos son 100% lácteos, no vienen rebajados con harina ni con leche ni nada, sino el proceso es totalmente natural. La fruta es natural, no es congelada, es fresca. Y este por ejemplo es de piñón, es un yogur muy muy rico, desafortunadamente no se pueden ver los piñones, bueno aquí se ve uno, pero es un yogur bastante rico, hay también un yogur que es de finas frutas y este trae por ejemplo lo que es, aquí se ve, blueberry y también tenemos de kiwi, tenemos de mango, tenemos de fresa, tenemos de varios sabores, ya durante el comercial les vamos a mandar la lista, les vamos a poner la lista de todos los productos, de todos los sabores de yogures y de todos los demás productos que también podemos ofrecerles. Bueno amigos, pues esto es lo que yo les ofrezco, espero sus llamadas, les agradezco mucho su atención, gracias por estar aquí en su casa, me despido, hasta luego, nos vemos pronto.